Santo Espíritu llena mi vida Nuestro Cristo yo quiero brillar Santo Espíritu llena mi vida Úsame las almas a salvar Alabanzas, alabanzas Alabanzas, doy a Cristo el rey Alabanzas, alabanzas Alabanzas, doy a Cristo el rey Quiero dar tu mensaje a otros Hasta que Cristo vuelva otra vez Quiero dar tu mensaje a otros Úsame las almas a salvar Alabanzas, alabanzas Alabanzas, doy a Cristo el rey Alabanzas, alabanzas Alabanzas, doy a Cristo el rey Alabanzas 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 Gracias.